Bienvenidos a... ¡Jugú! Ahora voy a verte a mis bebés y a dónde es el sabor. Lo que tenéis de... Pues venga. Vamos a verte los en los... Os acordáis el vídeo aquí. ¿Es que te gustan tus bebés y odones? ¡Empezamos! Estudiados bebés y odones. Vamos a escuchar los de legionales. ¡De legionales! ¡De legionales! Yo me he hecho a ver me gusta los pequeñines. Están muy sucios, los bañados, ¡vamos! ¡Estamos preparados! ¡Nos metemos por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Buquiquos! Ahora que voy, me voy a hacer el agobón amarillo. Chicos, ahora lo llevo en los cabones. Están muy atentos. Son cabones especiales. Vamos a meterle, venga, vamos a hacerle. Puedes hacerle, venga, vamos a hacerle. ¡Wow! Es un jacuzzi. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Yéhá! ¿Se gana más oírlo? ¿Se gana más oírlo? ¿Se gana más? ¿Se gana más? ¡Ahhh! Chicos. No está tocando, mamá, mamá, no tocamos, no tocamos, chicos, te ayuda. Creo que se ve hambre. Lo sacamos y cenamos, lo limpiamos todos, pues venga, vamos a secar tú. Le damos un baby, vamos. No. 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 Dale un video conmigo con los bebis ojones, dale un like y suscribiros, adiós. Gracias por ver el video.